He 28 años ya celebrando estas jornadas y para mí es un placer estar en la presentación, en la inauguración de las mismas, en la medida en que son unas jornadas distintas, unas jornadas destinadas sobre todo a la formación de las distintas AMPAs de los colegios e institutos de la ciudad y yo creo que le van a hacer especial y más atractivas a estos colectivos. La figura de las AMPAs en nuestra ciudad ha tenido un papel muy importante, pero creo que tenemos que mirar al futuro. Yo les voy a pedir y les voy a que nos acompañen, que acompañen al equipo de gobierno en esta lucha que tenemos y en esta simbiosis entre AMPAs y equipo de gobierno para mejorar la escuela pública en la ciudad. Yo creo que son una pieza fundamental, siempre lo hemos hecho con ellas y hombre, pues creo que es un momento de pedírselo nuevamente. Tenemos en nuestra ciudad una asociación AFANTEDH que trabaja muy bien, pero el hecho de que la Federación de Padres y Madres General de los Ríos o de la Federación de Fonlabrada quiera poner en valor cómo abordar este asunto, pues le da un plus porque es creciente el número de diagnósticos, son muchos chicos y chicas los que están teniendo que desenvolverse en el ámbito de la escuela con esta situación. Yo lo conozco particularmente y de forma personal porque mi hijo, que es un chico estupendo, pues es un chico con hiperactividad y entonces entiendo perfectamente la preocupación de los padres y de las madres. Por esto y por el conjunto del trabajo que realiza la FAPA y el conjunto de AMPAs de la ciudad, pues me parece que han hecho un esfuerzo que hay que felicitar. En el espacio más emblemático, más importante de toda la Comunidad de Madrid, que tienen las AMPAs, cedido por el Ayuntamiento de Fonlabrada, se ha puesto en marcha un programa intenso de varios días que desde luego hay que reconocer. ¡Gracias!